Hola mis amigos del Café de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Se acabó la Serie Mundial. Felicidades a propósito de los nacionales de Washington, porque ganaron por primera vez muy bien los nacionales de Washington, pero estamos aquí hoy para hablar de boxeo. Porque mañana, este sábado, es el combate que muchos han estado esperando. Bueno, llegó el día 2 de noviembre en Las Vegas. Saúl Escanelo Álvarez estará enfrentando al ruso Sergei Kovalev, el mexicano contra el ruso. Ah, les cuento. Hoy se llevó a cabo el pesaje. Canelo no tuvo problemas en el peso. 174.5. Eso fue lo del Canelo. Mientras que Kovalev necesitó cuatro intentos para dar el límite de la división semicompleta. Cuatro intentos, pero al final lo dio el veterano. El veterano de 36 años, 7 más que Saúl El Canelo Álvarez. Y voy a preguntar desde ya cuál es su favorito. Esto queda aquí escrito. Después que acabe el combate, usted puede decir, regresar aquí y decir, se lo dije Beto, ahí está, se lo escribí. Cuarto asalto, nocao el Canelo. Octavo asalto, ganó Kovalev. Robaron al Canelo, robaron a Kovalev. Todas esas cosas que ocurren normalmente después de una pelea. Bueno, por eso, deje su opinión aquí. ¿Quién gana y cómo? ¿Quién y cómo? Kovalev que se llevará una bolsa, esto es importante que usted lo sepa, de 12 millones de dólares, 12 millones. Mientras que Saúl El Canelo Álvarez se llevará para su cuenta de banco 35 milloncitos. Nada mal, ¿verdad? Esto es de acuerdo a la Comisión Atlética del Estado de Nevada. 35 millones. Por eso es que todo el mundo quiere pelear con el Canelo, es 12. ¿Con quién va a ganar Kovalev a estas alturas de su carrera? 12 millones de dólares. Bueno, con el Canelo Álvarez. Y yo sé que muchos querían ver el Canelo en una tercera pelea contra Golovkin. Querían ver el Canelo enfrentándose ahora a Andrade. El equipo del Canelo no es tonto, ¿eh? Ellos tomaron esta pelea porque ellos están conscientes que tienen una posibilidad grande, más que grande, de derrotar a Kovalev. A pesar que Kovalev tiene más alcance, a pesar que Kovalev es más alto, un ya potente, una derecha que es una mandaglia realmente, pero los mejores tiempos, no se dejen engañar, de Kovalev ya pasaron. Hace rato hay un antes y un después, después de aquellos enfrentamientos en el 2016 y 2017 de Kovalev contra Andrade World, que perdiera a ambos. Nunca fue el mismo. Y después de ahí, vimos a un Kovalev viejo. Después perdió con el Eider Álvarez, el colombiano. Y curiosamente, contra Andrade World y contra el Eider Álvarez, vimos a los dos cómo golpearon al cuerpo de Kovalev. Y eso es lo que va a tratar de hacer el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez tratará de meterse, golpearlo, entrar, buscar esa pelea corta. Y por su parte, Kovalev no le conviene ese tipo de combate. Estará desde afuera, utilizando mucho el jab y buscando con la derecha el knockout. Esa es la realidad. ¿Qué piensa usted? ¿Quién gana? Yo les digo, para mí gana Saúl el Canelo Álvarez y gana por la vía del knockout entre el noveno y el décimo asalto. Así lo estoy analizando. Entre el noveno y el décimo asalto. Y he sacado mis conclusiones y veo al Canelo ganador. Insisto, el grupo de Canelo, Golden Boy, sabía de las posibilidades reales que tiene Canelo para anotar a Kovalev. Que, insisto, ya sus momentos, sus mejores momentos pasaron. Tratará de convertirse el Colorado mexicano en el cuarto mexicano en ganar títulos en cuatro divisiones diferentes. Lo hizo Eris Morales. Eris Morales lo hizo también Juan Manuel Márquez. Y lo hizo Jorge Arce. Arce, Márquez y Morales. Así que Canelo buscará entonces en hacer lo mismo. Es campeón en cuatro divisiones diferentes. Vamos a ver lo de las apuestas. Es increíble. Imagínese, si usted quiere ganarse 100 dólares apostando al Canelo, tendría que apostar 380. Así de favorito es el Canelo Álvarez. No es cuento. No es cuento. Así de favorito es Saúl el Canelo Álvarez. 380 dólares tienes que depositar para ganarte 100. Así que todo aquí está más claro. Si la pelea es cerrada, si la pelea es reñida, ha ocurrido varias veces en Las Vegas. No esperen que le den el combate a Segué Kovalev. No, 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 no. Irá una vez más como ha ocurrido. Y no necesito poner más ejemplos. Usted lo conoce. Irá a favor del Canelo Álvarez el combate. Así que ya ustedes saben. Gana el Canelo Álvarez. Knockout entre el 9 y el décimo asalto. Y usted qué piensa. Deje su opinión. Todo queda grabado. Gracias a los que se han suscrito a mi canal. Y si no lo ha hecho aquí a la izquierda. Suscríbanse y activen la campana. Porque esa campana la deja saber. Cada vez que pongamos un video nuevo. Pásenla o cuéntela a tus amigos. Recuerden que para hablar de deportes. Hay que ver deportes. No le queda otra. Canelo o Kovalev. Hasta pronto.